Vamos a saludar a Raúl Escudero, presidente de AMEN, y a dos integrantes más de AMEN. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. 29 años cumplió AMEN. 29 años. ¡Cuánta agua abajo del puente! ¡Qué jóvenes que somos! ¿Cómo fue? No habían nacido las que vinieron acá. ¿Cómo fue esto, Raúl? Contanos, ¿cómo surge? Yo, antes que nada, te digo, Natalia, que también forma parte de la comisión directiva, y Natalia es la responsable de comprar lindos productos y medicamentos con buenos descuentos en 4 de abril, en las heras, en AMEN 3, y Pilar, que te atiende a vos acá en Rodríguez. Está impresionante las chicas. Nos falta pollito de la 1. Pollito. Todos tienen sobrenombre. Que está Mariano, que está Mariano, y reemplazándolo, porque está de vacaciones. Pero bueno, sí, 29 años. La verdad, esta familia, esta familia de AMEN, ha logrado sobrevivir todo este tiempo, precisamente, porque tiene características muy particulares, tiene principios, y a pesar de las distintas circunstancias que hemos transcurrido en estos 29 años, conservamos esa esencia, conservamos esa convicción, y el trabajo nos ha ido dando la razón. Además, Raúl, que empezó AMEN, justamente, en época de crisis. Vaya, si era en época de crisis. Y después, esto también sirve para una reflexión. ¿Cómo surge? Para una reflexión. Yo era director de personal de la Municipalidad de Tandil. Sí. Y era un pibe, tenía 30 años, y la verdad, y yo me ha cortado 6 meses, hiperinflación, nada tenía valor, el valor de las cosas era cuando se pagaba en el momento. Y bueno, en la oficina personal empecé a recibir los requerimientos de la gente, y teníamos que hacer algo, buscar algo donde pudiéramos canalizar las necesidades de la gente. Bueno, yo venía de estar participando en el cooperativismo, y bueno, terminé. ¿Solo armaste todo esto? Formando la Mutual con un grupo de gente, que no es fácil en el ámbito municipal que la gente te crea, que la gente te crea y poder llevar adelante un emprendimiento de esta naturaleza. Y bueno, empezamos repartiendo pan. Llegamos a repartir 420 kilos de pan en las distintas dependencias de la Municipalidad. Esto tiene que ver, que marca un poco cuál era la crisis en ese momento. Y bueno, yo digo, qué poco hemos avanzado como sociedad, qué poco hemos avanzado... Gobierno de... Alfonsín. Alfonsín. Época de hiperinflación. Claro. Y acá estaba... Y acá estaba Pizorno. ¿Te peleabas mucho con Pizorno? Sí. Pizorno no quería saber nada con que yo... Después, como yo era muy peronista, me dijo que me tenía que ir. Pero si él también era peronista. ¿Eh? Sí, bueno, pero Pizorno pertenece a un espacio muy especial del peronismo. Entonces, como yo era muy peronista... ¿Pero antes no había un solo espacio? ¿Eh? No, no. Nació. No. Ya estaban muy divididos. No. Nació dividido. Ya, esto nació hecho un cuadrilátero. Nació... No era tanto como ahora, ¿no? Sí. No era tanto como ahora. Había facciones, si se quiere, perdón por la palabra, digamos, había facciones más delimitadas. Aparte, en ese momento, yo era un animal salvaje. Ah, qué definición, Juan. ¿Por qué? Se me va la cabeza. ¿Por qué ahora? Yo nunca formé parte de ese vínculo que se sienta a analizar la política, las cosas. Si hago esto, hago aquello. Para mí hay una sola forma de hacer las cosas. ¿Cuál? Trabajar, ser honesto, tener convicciones, ser solidario, que son las cosas que nosotros hemos puesto en práctica. Cuando nosotros formamos la mutual decíamos, vamos a preocuparnos por el tema medicamentos, una farmacia, una preveduría, porque en ese momento teníamos que entregar un vale para que vayan a comprar al mercado, pero como no había precio también era difícil. Bueno, nosotros en estos 29 años cumplimos con todos los objetivos, fuimos cumpliendo absolutamente todos los sueños. farmacia, salud, viviendas, viviendas, educación. Educación, educación. ¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos si este año tenemos la séptima colación de enfermeros profesionales? ¿Sabes cuántas, cuántas amas de casa, cuántas amas de casa han ido a rendir con su pancita, cuántas amas de casa han ido a rendir sus finales con el bebé en el cochecito? Eso es lo que ha permitido, lo que ha permitido AMEN. Y por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas, garantizar, garantizar el acceso al medicamento. Cuando los gobiernos, cuando los gobiernos, cuando nosotros llegamos a una edad, pasamos a hacer un estorbo y un descarte para el gobierno. Nosotros lo que hacemos es garantizar que los abuelos tengan el acceso al medicamento. Nunca quisimos tener códigos de descuento, porque entendemos que esa no es nuestra función. Nuestra función no es una actividad financiera. Nuestra función es garantizarle servicios. Es el servicio de salud, la atención, los consultorios de la familia. Esos han sido nuestros objetivos. Y generación de trabajo, generación de trabajo. Hoy hay 88, 89, 90 liquidaciones todos los meses de gente que está vinculada a AMEN. Pilar, ¿cuántos años trabajando en AMEN? Nueve. Nueve años. ¿Siempre en la farmacia aquí en Rodríguez o estuviste...? No, no, siempre acá en Rodríguez estuve trabajando. ¿Y cómo hay pacientes o gente ya... Consecuente. Fiel, claro, que va siempre y los conoce. Tenés clientes que van siempre, es más, algunos van hasta casi todos los días, porque la gente mayor en realidad lo que hace es su salida, su salida del día es pasar por la farmacia, fuera de que vaya al mercado o algún otro lado, y van a la farmacia, cualquier cosa, van a buscar lo que sea, te saludan, están un rato y siguen, es su centro de encuentro a veces, porque vos ves que se encuentran dos o tres y se ponen a charlar en el banco, es más, llamamos nosotros los números y se pasan los números porque ellas están charlando, entonces... Encima está la tele puesta con el canal. Sí, no sé por qué haces eso. Sí, sí, sí. Con el canal nuestro y se ponen a mirar... Exacto, a la mañana lo primero que se pone es eso, siempre ponemos, prendemos el tele y es... Ecotv. Ecotv. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Porque tenemos que enterarnos de las noticias que pasan en Tandil. Ah, ya las obligan. Las obligan. Tenemos que saber todos, igual la misma gente cuando va y está ahí esperando, miran y se van también, o sea, charlan en base a lo que van viendo en la tele, ¿no? O sea que, ya te digo, es un buen... Como un reparador... Exacto, sirve de motivo para charla y es el punto de encuentro de la gente, más que nada de la gente mayor, ¿no? Se pesan, se toman la presión... Charlan un rato, a veces le decimos, tienen agua para tomar o algunos conocidos, hasta a veces le ofrecemos un cafecito si quieren tomar, así que, pero bueno... Sí, la, 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 perdón, la balanza anda bien porque a mí no me anda bien, me parece. Va, voy pasando por las tres y marcas más o menos igual. Es un tema la balanza. No, no, el tema, la balanza es terrible. Tal vez no sea la balanza. Depende, depende de la balanza. Depende de la persona que te dice, ¿funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Está contenta o no? No preguntan eso. Es la pregunta del millón. Pero demás no es la balanza, son los tallos de la ropa. Y Natalia que tiene la responsabilidad, como decía Raúl, siempre estar ahí atenta a lo que son las compras. ¿Qué difícil debe ser manejar un stock en una farmacia tan grande, tres farmacias en realidad, con medicamentos que están en, digamos, en exhibición, otros que son muy específicos y que hemos tenido la experiencia de también poder comprobar que rápidamente se comunican, mira, llegaron, llegó esto, está listo lo otro, vení, pasa. Realmente es un trabajo intenso. Sí, sí, a veces se complica porque también va cambiando lo que van recetando. Nosotros en 4 de abril la diferencia que tenemos es que por ahí la gente también accede mucho por el estacionamiento, que es más accesible, más fácil. Entonces a veces sí va variando mucho las compras. Pero bueno, nos vamos adecuando siempre a lo que van pidiendo y tratamos de tener todo el store. Correcto. Y el curso rápido de entender la letra de los médicos. Ah, eso es maravilloso. Sí, es fácil. Maravilloso. No sé cómo hacen para entender, pero lo entienden. Y sí, ya con el paso del tiempo vas aprendiendo a leer la receta ya a simple vista. Hay algunos médicos que son medio complicados, pero bueno. Ya saben quiénes son. Ya sabemos quiénes son y bueno, sí, sí. No, no, es que la vemos. No, otra vez no. Bueno, ya está. Vamos a intentar deducir lo que dice en esta receta. Y llaman a veces a la secretaria. Sí, hemos llamado. Sí, hay médicos que hemos llamado al consultorio, hablamos con la secretaria, ella sabe, la secretaria entonces nos dice, no, si no entendemos realmente, pedimos las indicaciones, controlamos todo, a ver que realmente sea para eso. Claro, porque a veces le decimos qué diagnóstico es el que tiene, entonces si no podemos nosotros entenderlo en la farmacia, llamamos al médico. Y además, Claudio, Natalia, tiene la responsabilidad de que en AMEN3 hacemos la entrega de medicamentos oncológicos. Correcto. Y eso es una atención muy especial, muy especial, muy personalizada. Y Natalia se encarga de atender, porque bueno, son situaciones especiales de la gente. Están muy vulnerables. Natalia es, Natalia y después Florencia que hace la entrega, pero Natalia hace el soporte, el soporte de los reclamos con las droguerías y la contención de la gente y bueno, la predisposición, la experiencia, la experiencia de resolver temas tan difíciles como este. Sí, claro, en momentos difíciles. Raúl, para ir cerrando, se viene la fiesta, la fiesta por los 29 años de AMEN. Sí. El año pasado hasta un auto entregaron. En el año pasado. En el año pasado. En el año pasado. Y algo más, y algo más, en la Cámara Empresaria, que la verdad, tenemos que estar orgullosos los tandilenses porque tenemos uno que está por al lado del dique, un salón que está por al lado del dique y el salón de la Cámara Empresaria. Es como que quiere quedar bien conmigo. ¿Podemos? Claro. No, no hay mucho, no hay mucho. Es muy linda sala. Tiene mucho que ver la ubicación también, tiene mucho que ver la ubicación. Eso sí. Y más cuando hay tantos problemas de inseguridad y demás, trasladarse afuera no es fácil. Y tampoco no son todas numerosas, pero bueno. El 15 de diciembre, les recuerdo a los socios que tienen la tarjeta sin costo, la tarjeta sin costo, que pueden pasar a retirarla. Y bueno, el 15 tiene que ser... Sábado 15. Sábado 15. El premio de todo un año de esfuerzo, de sacrificio, de acompañamiento. Y en estos momentos, cuando realmente la situación en general no está muy bien, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para volver a repetir y que pasemos una gran noche en familia. Raúl, íbamos a hablar de medicamentos y PAMI, pero lo dejamos, la inscripción para el instituto, pero lo vamos a dejar. Y nos abocamos en este encuentro para hablar de los 29 años de Amén, si te parece. Así tenemos charla para la próxima. Perfecto, perfecto. Lindo chaleco. Lindo chaleco. ¿Qué? ¿Ese es la voz? Nos estaba mostrando Raúl un folleto. Sí. Nos estaba mostrando un folleto con... Con bigotes. Con Raúl con bigotes. ¿Va a ser la inauguración? Mirá la proveeduría. Mirá la proveeduría. Estamos en la radio, Raúl. Claro. No te van a ver nada en la radio. No importa. Tiendo imágenes de la proveeduría que estaba ¿dónde, Raúl? El 9 de julio 4.20. Correcto. 9 de julio 4.20. Me dijeron, ¿cuándo vamos a inaugurar la proveeduría, Raúl? El 17 de agosto. Y no habíamos conseguido ni local. Y el 17 de agosto inauguramos la proveeduría. Mirá el barrio Menuno. El barrio Menuno. Una de las... Digamos, el puntapié inicial ahí con Sanateli. Mirá, Sanateli. En la inauguración. En la inauguración. Mirá, la farmacia 1 con Jorge Orríguez, Mariano. Raúl, bueno, la historia que fue pasando, ¿no? La historia de los 29 años. Raúl, gracias. Gracias a las chicas también. Gracias, gracias a ustedes. Son el alma mater del lugar. Todos, todos. Y uno ve también, veíamos en el folleto este que Raúl nos trajo, muchas caras que hoy todavía siguen trabajando en AMEN. Que eso la verdad que es un valor. Y por eso te decía, ¿se acuerda de todos los nombres de los nietos, de los hijos, de todo? Bueno, yo no digo, no somos los mejores, pero somos distintos. Y por eso hemos logrado consolidarnos, crecer y ser lo que hoy es AMEN en la sociedad de Tandil. Así que a la gente muchas gracias. Muchas gracias porque la gente que comparte nuestro proyecto, los socios, la gente que trabaja en la administración, en la farmacia, en la parte de obra, todo eso es muy importante. Nadie puede hacer las cosas absolutamente solo. Cada uno tiene su lugar y no porque esté en un lugar o en otro es más o menos importante. La importancia de los lugares que ocupan son todos iguales. Todos del mismo valor. Gracias Raúl, gracias chicas. Gracias a ustedes. Saludos para todos los nacionales. A los 90 que forman parte de AMEN, muchas felicidades por estos 29 años.